Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 3 de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 disputada en el circuit de Cataluña. Bueno, como ustedes saben, aunque es algo tarde para revisar esto, igual tengo intención de hacerlo. Bueno, como ustedes saben, el día 24 de febrero se realizó el tercer día, la tercera jornada de los test de pretemporada 2016 de Fórmula 1, de la pretemporada 2016 de Fórmula 1. Y como sabemos, aquí dice que el líder de... el más rápido, es decir, el líder de esa jornada fue el piloto alemán de Force India Nico Hülkenberg. Fue el más rápido de... de la... fue el más rápido en estos test y... por ejemplo, Reikkonen no da ni una sola vuelta cronometrada en 4 horas de... en las 4 horas que duró la sesión. Y como sabemos, entre los pilotos que dieron vueltas, Baton dio 44 y Nico Hülkenberg... Nico Hülkenberg 76, pero Kimi Reikkonen solamente pudo dar 2. Y bueno, eso ha sido el resumen de la... del día 3 de la... de la pretemporada 2016 de Fórmula 1. Y con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, que a mí fuera. Chao. Pronto les tendré el video del día.